Los carnavales de blanco y negros ¡Vamos! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Viva el paso, carajo! ¡Viva! 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 ¡No nos dieron de comer! ¡No me cuidarás el pajarito! ¡No nos dieron de comer! 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 ¡Estoy muy bueno! Por acá es mi amigo. Es la prima del día. El mamá de Pablo. El mamá de Pablo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Colombia. Parte alta, frío. El agua de arriba es calientica, ¿no? Esa es calientica. Ve ahí el agua para la... Y ahora los guapos ahí, sí. Una que toca y subirlas de allá acá. Y de mañana sacar la leche y a dejar allá. Todos los días subirlas de allá. Sí. Todos los guapos. Sí. 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 No, usted vino. Le cogieron al papá y al padre. Usted vino, vaya hecho. Vaya hecho. Ahí se va. ¿Dónde va? Ahí se se escondió en vez de tirarle. ¿Qué para ti? ¿Qué se escondía? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!